cómo meter un huevo en una botella, sencillo, necesitan si no la botella el huevo, un pedazo de periódico o fósforos como ustedes quieran, en este caso voy a prender un pedazo de periódico que se prenda bien y lo metemos en la botella bien prendido y ponemos el huevo, miren, cómo se va absorbiendo el huevo a medida que se empieza a perder el oxígeno en la botella, entonces el fuego, en este caso como la botella era más bien angosta y el huevo era muy grande entonces se partió un pedazo el huevo, pero si lo hacen con una botella más chica, con un huevo más chico o una botella con un poquitico más grande, el huevo pasa entero, espero que les ya sea el huevo, ya llueve.